¡Wow! 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 ¡Arranca, wow! ¡Ven, ven, ven! Ey, te gano, acá en la improvisación, ey Haga lo que quieras, a mí no me engañas, bro Porque tu círculo de vicio tiene tu cuerpo físico acá Pero tu mente en otra dimensión, ey Por eso acá, te me dice el pana Ey, ¿en serio se llama ciclo ahora en camarada? Entonces yo me apoyo en la teoría de Maito Porque no creo en los ciclos La vida es como agua en cascada En tres, dos, uno Él me habla de ciclo en Maito Y después de esto no sale de su casa De jugar al Mario Bro No lo entro, rompo el show Y después de esto, bueno, no me meto con nadie, soy yo Ey, pero usted cierra el pico Yo vengo para cerrar Igual, al lado mío quedas muy chico Ey, yo te destripo, soy Jack el destripador niño Ey, este guacho me da pena Me dice que ahora soy Mario Bros en medio de la escena Entonces no importa cuantas veces yo muera Tengo una vida extra, se tomo 100 monedas Ey, esperá que voy yo hermano Ey, te me dices tu zarado Te querés anticipar ante mi turno Por favor deja tu egoísmo de lado y termina recapacitando Que me dices este que soy egoísta Querés hacerlo y yo vacilo ahí en la pista Después de esto soy todo un constructor Yo soy un actor y también soy un artista De todo eso, bueno, yo genero cultura Tengo eso y vos solo generas basura No lo entendés, yo tiro la mierda pura Porque gano al frente y siempre a las oscuras Es un artista, dices este tarado Vos te conciliás un artista solamente Porque estás rapeando acá parado Entonces déjame decirte algo Soy John Leno, tu fan te terminaron matando Ey, espera que voy yo de nuevo Ey, ey, enserio Este ya va a haber Ey, en la pista Dice que rompe acá Pero soy como la levadura Necesito una pista pa' crecer Con la clave Acá si ganas vos eso me da igual Pero lo que sabes bien Es que vos sos como el agua Y yo soy el aceite O sea rapero Nos llevamos mal Acá te lo digo y bueno te la repito Después de esto bueno pa' nadie me achico Yo vengo acá para explotar el micro Cierran boca Pero también se cierran pico ¡Tiempo! ¡Aplausos por el chico y por el mar! ¡Gurego! ¡Cára a la derecha! ¡Guaita! ¡Veche! 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 ¡Veche!